...pueden hacerlo. Y para eso contamos con un cómplice. Sí, así es. Muchos de ustedes lo conocerán. Se trata de Fabricio Chávez, exintegrante de la casa de Gran Hermano. El año pasado un uruguayo que tiene un hermano gemelo con el cual ingresó. Se hizo famoso en aquel entonces. Y bueno, él se comunicó hace un tiempo con nosotros contándonos una experiencia que había tenido el año pasado con respecto a la donación. Pero no hablamos más y vemos lo que ocurrió. La cámara no es santa en relación a si los homosexuales pueden donar sangre en Uruguay. Adelante. Salva cuatro vidas. ...donante de sangre. En 2011, 85.000 uruguayos donaron su sangre. Pero la meta del gobierno es que se llegue a 120.000 donaciones. Fabricio Chávez tiene 22 años. Tiene un hermano gemelo con el que se hizo famoso para haber estado el año pasado en la casa de Gran Hermano. Fabricio es homosexual y fue nuestro cómplice en esta cámara non-santa. Hace un año estaba viendo un programa de televisión donde estaban concientizando a la población en cuanto al tema del donado de sangre y la ayuda ciudadana. Bueno, la verdad tuvo el efecto que querían. Yo tenía el día libre y dije, bueno, voy a hacer algo bueno. Bueno, hoy toca donar sangre. Justo de casualidad me agarraron. Tenía el ayuno hecho y cumplía con los requisitos que se necesitaban para hacer una donación momentánea. Fui hasta el centro, al Banco Nacional de Sangre a efectuar el acto y no pude. Me encontré con determinadas cosas por las cuales no me dejaron y eso que yo creía no cumplía con ningún tipo de prácticas de riesgo. Era una cuestión de que yo tenía pareja, obviamente un varón, y las prácticas homosexuales no sirven para donar sangre. Algo parecido me dieron a entender. En sí no pude cumplir con el tema de donar sangre. A si me cuide, a si tengo una vida regular sin ninguna de esas prácticas de riesgo, no pude concretar la ayuda. Vamos a ver a ver si en el día de hoy te dejan donar sangre. Vamos a llevarte a que dones sangre nuevamente al Banco Nacional de Sangre a ver qué te dicen. ¿Te prendés? Sí, me prendo. Vamos a cumplir. Vamos a llevar. ¿Para donar sangre? Bienvenidos a servir. Esa es información, te hay que tener una cita de acuerdo con esto, pero no es la... ¿No? ¿La pijera acá? Sí. ¿Viniste el año pasado? Sí. ¿Puedes plantear a la doctora? ¿Ale? ¿Piensaban con nombre? Sí. Por aquí, ya está adelante. Buen día. ¿Me siento, por favor? ¿Tenés dudas en cuanto al cuestionario? Eh, sí. Contame. En realidad tengo dudas en la información. Dice, no dones sangre en esas situaciones. Eh, si usted en los últimos 12 meses tuvo relaciones sexuales con otro hombre. No entiendo por qué. Así sea con una pareja estable, no puedo. No. Eh, en casos de homosexualidad, las pautas dicen que no se debe donar. Las pautas son algo, unas normativas que hay que permanecer, no se están cambiando, ¿no? Se van actualizando. Pero según los estudios de laboratorio, ¿verdad? Que es lo que más nos presta a nosotros las pautas, que sigue dando un alto porcentaje de enfermedades de transmisión sexual, ya sea HIV, hepatitis o sífilis, entre las parejas homosexuales. ¿Y la cuestión clínico-médica por la cual los homosexuales no pueden donar sangre? Sí. Porque tiene que haber algún factor físico que... Sí, este, hay mayor posibilidad de adquirir distintos tipos de enfermedades al tener penetración anal, ¿no? Es una relación más traumatizante, que lesiona las mucosas y es puerta de entrada de más enfermedades y aún se encuentra más promiscuidad hoy en día, por lo menos lo que vemos a nivel de donantes de sangre, entre las parejas homosexuales que entre las heterosexuales. Ahora, una pregunta. En el formulario nos dice, si sos mujer y tuviste relaciones sexuales anales con un hombre, no podés donar sangre. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una mujer que venga ahora a donar sangre y quizá tenga las mismas actividades sexuales que tengo yo, porque esa puede ir o no? Es probable que tenga razón. De hecho, no hemos detectado mayor cantidad de enfermedades en las mujeres. Claro. Pero es igual de traumática, sin duda. Hoy por hoy todavía no hemos encontrado estadísticamente que sea un beneficio que da la enfermedad. Porque todavía hay mayores probabilidades de tener enfermedades. ¿Con quién tendría que hablar para que solucione? Bueno, tenés distintos escalajoles. En primer lugar, acá adentro tenés la directora del Servicio Nacional de Sangre, que es una autoridad dentro del Ministerio de Salud Pública. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Claro que... Claro que... Queda asombrado, porque es la segunda vez que quiero venir a donar sangre y no me dejan. Y me molesté y dije, no, ¿con quién puedo hablar? ¿Qué me puedo explicar? Sí. ¿Cuál es el motivo por el que no te voy a hablar? ¿Qué dice acá al principio? Si usted, que en los últimos 12 meses, tuvo relaciones sexuales con otro hombre, o sea, con personas del mismo sexo. Claro, claro. ¿Así sea pareja estable? Mira, ese punto de todo el cuestionario es el más polémico, discutido y problemático de todos. Lo que sí, lo primero que voy a decir, esto no es ningún invento nuestro, no es algo que decimos, bueno, acá vamos a poner esto, ni nada por el estilo. Estas son recomendaciones nacionales que se toman de recomendaciones internacionales. O sea, estas son cientos partes del mundo. Y sí, si tú me decís que esto es discutible, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es cumplir aquí el aire, porque es tan polémico que no tenemos más remedio que hacer lo que nos dicen que hagamos, sin cambiar. ¿En dónde es que se dice que se haga esto? ¿En qué otro lugar puedo cuestionarlo? Por ejemplo, en la página de la OPS, por la Organización Mundial de la Salud, es medio que se posiciona páginas de nombres que hablan de distintos temas. Pero hay una parte, que se mete con paciencia, encontrar esa parte que es para bancos, de sangre, recomendaciones para donar sangre. Y ahí tenés lo que recomienda OPS y lo que recomienda OMS, que es lo mismo. Pero yo soy una persona, que estoy seguro que soy una persona completamente sana, porque sé que llevo una vida sin prácticas de riesgo, sano, perfectamente bien. Sí, yo te entiendo. Es algo que mienta, yo puedo perfectamente venir. El día que alguien necesite sangre, vengo y te digo directamente que soy heterosexual, casado, con hijos, llevo una vida perfecta que a todo el mundo le gusta, y ahí se iba a perdonar. Eso es lo más peligroso, sobre todo, que puedes imaginar, ¿no? Claro. Y eso es peligrosísimo. O sea, yo realmente eso, incluso podía estar en una conducta delictiva. En una conducta delictiva. Y bueno, así fue que Fabricio se quedó con las ganas de donar sangre por ser homosexual y por ejercer como tal, porque acá el asunto se trata de tener relaciones sexuales, como creo que él tendrá con su pareja. Independientemente de si lo hace cuidándose con preservativo, como supuestamente lo hace, porque él dijo, yo no tengo conductas de riesgo, ¿no? Pero sin embargo, homosexual que tiene relaciones con alguien de su mismo sexo en los últimos 12 meses no puede donar sangre en Uruguay. Sí, era la pregunta, él lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué quizá una mujer que tiene las mismas prácticas sexuales, las mismas actividades sexuales que yo con su pareja, hombre, dona y por qué yo no? Bueno, eso fue también lo que le fuimos a preguntar a las autoridades de la salud, que el jueves pasado, como veíamos...